Amigos, amigas, Filippo Beltrán, muy contento de estar con ustedes este sábado 9 de mayo del 2020. Resulta que ya salió el peine de las publicaciones del New York Times. ¿Quieres saber qué relación tiene este reportero o periodista que escribió estos ataques en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, en contra de Hugo López-Gatell? Quédate aquí porque esto es México Informa. Y sí, ya comenzamos. Esto es México Informa. Esto ya ni disimulan. Esta también es información que nos compartes en línea MX. Y quiero que veas esta imagen para que tú tengas también la última palabra. ¿Qué bien organizado está este nado sincronizado? Esta información te la compartimos también el día de ayer porque nos dimos cuenta que Felipe Calderón, Loret de Mola, León Krause, Pascal Beltrán del Río, Denise Dresser, Viva Palacio, Jorge Suárez, etcétera, etcétera, compartían la misma nota del New York Times. Pero aquí hay algo más profundo y algo muy interesante porque resulta que el periodista que hace esta nota tiene una relación estrecha con Claudio X. González de Mexicanos contra la corrupción. Ya salió el peine. Oye, Filipo, ¿pero por qué dices que tiene algo que ver? Fíjate bien, vamos a ver la nota. Para empezar, el New York Times es un periódico a nivel internacional muy reconocido, pero también puede que tenga ahí a sus espías opositores trabajando para Claudio X. González en contra del presidente. Fíjate bien lo que dice el título. Por ejemplo, cifras ocultas, México desatiende ola de muertes en la capital. Según un análisis hecho por el Times, la cifra de personas que pudieron haber muerto del COVID-19 en la Ciudad de México es más de tres veces la que muestran las cifras federales. Pero, ¿quién es esta investigación o este artículo? Fíjate bien este nombre. Vamos aquí a subrayarlo. A Sam Hamed. ¿De acuerdo? La investigación que también nos regala Ernesto Ledesma es muy interesante porque el director de Rompeviento TV, este periodista de investigación que lo hemos visto también en las conferencias matutinas, se hizo una investigación muy interesante de cómo a Sam Hamed prácticamente le lamié las botas a los X. González. ¿Por qué? Porque uno de sus reportajes de investigación dice que este reportero tiene gran relación con Darío Ramírez, director general de comunicación de Mexicanos Unidos contra la Corrupción. Esta asociación civil, supuestamente, que se ha encargado de meterle muchísimos amparos a los megaproyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el fin de frenar la Cuarta Transformación. Entonces, no es casualidad que con esta oleada de desinformación esté detrás este periodista ligado a Claudio X. González. Lo interesante de todo esto es que Hugo López-Gatell lo dio a conocer ayer en su cuenta de Twitter. Ayer subimos ese video, pero vamos a recordar un poquito lo que dijo el doctor Gatell. Y estaba un poco decepcionado porque él incluso decía que era admirador de uno de estos diarios a nivel internacional con gran reputación. Y dice que es una oleada de nado sincronizado para desinformar a la gente. Las muertes de personas que padecen COVID no siempre se pueden demostrar. ¿Por qué razón? Porque las personas que padecen COVID llegan con frecuencia, particularmente ahora en la fase 3, en un estado de gravedad que no permite oportunamente hacer las pruebas de laboratorio. También hemos explicado que estas pruebas de laboratorio se podrían tomar las muestras correspondientes aún después de la muerte. Pero esto raramente ocurre y entonces tenemos personas que muy desafortunadamente pierden la vida y han tenido las condiciones clínicas sugerentes de COVID, pero no quedan registradas como COVID porque no tienen una demostración por laboratorio. Precisamente como esto ocurre en México y en el mundo, es convencional que en la vigilancia epidemiológica se tenga un mecanismo de diagnóstico por dictaminación. Y la dictaminación consiste en que un comité técnico de especialistas de salud, médicas, médicos, analiza cuidadosamente el expediente clínico, los antecedentes epidemiológicos y puede formular una opinión respecto a la probabilidad de que la persona efectivamente haya muerto por COVID. Esto se relaciona con la conversación que hace algunas semanas se había tenido sobre neumonías atípicas y que de manera muy interesante pareciera que hay un grupo de la sociedad mexicana que está muy interesado en este tema en particular. En su momento lo aclaramos, neumonía atípica es una característica clínica que puede ser compatible con COVID o con influenza o con diversas infecciones respiratorias causadas por virus. En el contexto de esta epidemia, evidentemente la primera sospecha de una persona que fallece por neumonía debe ser COVID. Pero no todas las personas que fallecen por esto son consideradas como acreditadas que padecieron COVID. Por eso se hace el mecanismo de dictamen. Ahora también quiero comentar algo que me llama la atención, de que particularmente hoy, 8 de mayo, fecha en la que hemos anunciado que de acuerdo con las modelaciones matemáticas, esperábamos tener el momento ACME, el pico de la epidemia en la Ciudad de México, aparecieran de manera casi sincrónica estas cuatro notas, seguidas de una amplia difusión por varios protagonistas de las redes sociales, la mayoría de ellos los más activos, individuos ligados a administraciones anteriores, a los negocios de la industria farmacéutica y de los insumos en general de la industria de la salud, y unos cuantos también con aspiraciones políticas que ya empiezan a cobrar notoriedad. Entonces llama la atención, no estoy considerando que esto necesariamente sea así, pero sí llama la atención la sincronía. Estas notas también, en particular la de New York Times, pareciera encontrar una discrepancia entre la información que produce el gobierno de la Ciudad de México y lo que tiene integrado a nivel nacional el gobierno federal. Esto evidentemente ilustra o muestra falta de rigor en la construcción de esta información periodística, porque con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum, y con todo su equipo, mantenemos una estrechísima colaboración. Además de que las autoridades sanitarias de los 32 estados del país son quienes generan la información. Entonces toda la información que está en poder del gobierno federal proviene de los estados y todo lo que ellos registren en su momento es parte de la vigilancia epidemiológica nacional. Hemos conversado sobre esto. La discrepancia que pareciera querer encontrar esta nota estriba en la documentación precisamente de los casos de personas que fallecen con las características clínicas de COVID, pero no han sido confirmadas y como nosotros hemos venido anunciando todas las tardes los casos confirmados y hemos explicado varias veces que aún falta los casos que son diagnosticados o serán diagnosticados por dictaminación. Nuestra estadística todavía está en espera de contemplar ese dictamen, porque es la mecánica rigurosa que sigue la vigilancia epidemiológica, pero conocemos de todos y cada uno de los casos fatales, muy lamentables todos ellos, que nos ha documentado en tiempo y forma y de manera correcta, usando los canales formales, el gobierno de la Ciudad de México. Gracias doctora Sheinbaum por su compromiso con la salud pública. Reitero, estamos en la fase 3, estamos posiblemente en el momento cumbre de la primera oleada de esta epidemia en la zona del Valle de México y necesitamos seguir muy organizados, muy disciplinados, apegados a la información creíble, científica, técnica para mantenernos en casa y seguir logrando lo que hemos logrado ya en 75% de reducción de los contagios y espero una pronta inicio de la fase de declive, la fase de descenso de la curva epidémica que podría prolongarse todavía por varias semanas. Algo importante es que también Jesús Ramírez Cuevas desmintió esa información que se venía dando en estos diarios internacionales. Dice lo siguiente, El gobierno no oculta información sobre contagios o fallecimientos por COVID-19, como suponen algunos medios. Las cifras de casos que presentamos todos los días son producto del trabajo de decenas de científicos y nuestra política es de datos abiertos y transparencia total. Algo muy interesante es que lo que menciona el doctor López-Gatell tiene mucho que ver con este nado sincronizado. Fíjate también como los senadores que están en contra del presidente, como Samuel García, que ha hecho hasta comerciales en contra de la cuarta transformación, son aquellos que comparten también este tipo de notas. También Denise Dresser se ha encargado de desprestigiar a la cuarta transformación con notas como esta. Fíjate bien. Amlo y Gatell son idolatrados, pero no han podido diseñar una estrategia viable para identificar, mapear y aislar el COVID-19. Más allá de las novelas nocturneras, estampitas, fuerza moral y modelos datos cuestionables sin verdad, falsos ídolos. Y una vez que Denise Dresser se enteró de esta publicación o de este video para desmentir, pues incluso a los periódicos internacionales publicó esto. Fíjate bien, lamentable que Hugo López Gatell atribuya notas críticas de la prensa internacional sobre manejo de cifras de COVID-19 a una conspiración. No habla el científico que inspira confianza, sino el político, protector, vocero, gubernatura de una estrategia rodeada de dudas legítimas. Pero también tenemos pruebas nosotros, de lo que mencionábamos, de esta estrecha relación de periodistas internacionales con grandes opositores como Claudio X González. Sin embargo, la última palabra la tienes tú. Soy Filippo Beltrán. Si te gusta el canal, considera suscribirte. Activa la campanita y algo muy importante, no te dejes engañar. Recuerda que un México informado siempre es un México mejor. Y nos vemos en el próximo video. Pásala muy bien. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!